muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy me veis aquí con la cámara de los directos porque toca de nuevo hacer un viaje por el universo musical y audiovisual de Rammstein para quien no sepa de qué va este formato ya hice un vídeo anterior sobre Diren Grey de hecho tenéis el enlace por aquí en algún lugar y básicamente estos vídeos se reducen a hacer un viaje por todos los videoclips de la banda y en este caso de Rammstein va perfecto porque es que hace muy poquito han sacado un nuevo disco site y como tenía muchas ganas de hablar de algunos de los vídeos de este nuevo disco he dicho pues tira para atrás hazlo todo pega un repaso bien guapo que la gente le pueda gustar y nos lanzamos a los inicios de Rammstein la banda nació en el año 1994 y es una banda básicamente de metal industrial y ha hablado de ella también en otro vídeo aquí en el canal que os dejaré por aquí en ese caso es un vídeo charlando sobre su directo en París dirigido por Jonas Akerlund y ahí tenéis un pequeño resumen de la banda con algo de información echando un vistazo para no alargar demasiado este vídeo y así nosotros ya nos lanzamos de cabeza al primer track que he seleccionado del primer disco el primer disco de la banda salió en el 1995 se llama Herzlite y una de las canciones de las cuales hay videoclip es Seaman vamos a darle como veis es todo bastante taciturno se juega mucho con los planos solapados con las opacidades eso está muy interesante y de momento poca cosa blanco y negro pero no es blanco y negro exactamente sino que han desaturado mucho los colores veremos esta tónica se repite a lo largo de la discografía de la banda algo interesante que hemos visto aquí nivel técnico es que durante todo el verso todo es bastante relajado con movimientos de cámaras sencillos y estos planos solapados con diferentes opacidades pero cuando pasamos al estribillo es entonces cuando peta la música y hay muchos efectos chispazos como podéis ver aquí mismo si os fijáis los golpes de caja van acompañados de una especie de destello se ha visto antes de una forma bastante evidente todo esto ayuda a que el videoclip y la música vayan muy a sintonía tanto la parte visual como la parte musical y volvemos al verso donde habrá una parte más tranquilita visualmente pues un vídeo bastante sencillo la verdad parece que está hecho con bastante poco presupuesto está bien sin más veremos si la tónica visual se repite seguimos con tu riche so good otro de los tracks de este primer disco jersey light vamos a darle a ver que se cuece aquí ya vemos con las diferentes a nivel técnico vemos más color sobre todo remarcando mucho el rojo y cámaras lentas y un estilo más fotorrealista veremos por dónde va la cosa estos planos así en movimiento rápido me recuerdan muchísimo a evil dead no sé si la referencia va por allí lo que sí que está claro es que la referencia de color aquí es el rojo que es el que destaca más sobre toda esta paleta de colores más oscura más fría a ver si tiene que ver algo con la pasión o el amor veremos la canción me parece recordar que se titula du riche so good que es hueles también en alemán mi alemán no es muy bueno pero creo que básicamente va por ahí así que también es importante saberlo para ver por dónde va los tiros en el videoclip parece que es un tipo que persigue a alguien a una mujer que huele muy bien y como decía la paleta de colores está ahí con el contraste entre los colores más fríos y los colores más cálidos sin duda el deseo aquí es el protagonista bastante interesante que al intérprete a ti linderman aquí lo pintan así de blanco como si estuvieran muerto falto de esta pasión que le da ella algo muy interesante que estamos viendo es que es aquí el protagonista del vídeo son todos los integrantes de la banda y vemos cómo han consumido la vida de esta mujer se han transformado en lobos y han salido corriendo metafóricamente se entiende bastante ella también parece que ha sido impregnada del mal este bastante guapo este vídeo no lo conocía me ha gustado mucho saltamos al 1997 en la publicación con la publicación de saint just hay uno de los hits de rammstein que sin duda es engel me parece que fue de las primeras canciones aunque la primera canción ya comentaré cuál fue la que tuve el placer de disfrutar y aparte en formato videoclip pero antes vamos con engel uno de los hits más conocidos de los primeros discos de rammstein como vemos esta propuesta de videoclip es más cercana al videoclip tradicional norteamericano en cuanto a montaje tipología de planos y demás con mucho efecto de transición y parece que gira un poco en torno a lo mismo que estamos viendo pero a nivel conceptual más que a nivel visual o a nivel plástico porque esto es bastante diferente a los anteriores bueno yo creo que en este caso hay una referencia directa a abierto hasta el amanecer la película de robert rodríguez con guillote que tiene tarantino puedo creer bastante va por ahí la línea porque tanto visualmente como la chica que en la película sería salma hayek esto lo hacen en la película vaya creo que la referencia es bastante directa esta sección me flipa a nivel visual es muy de los 2000 utilizar la parte instrumental para meterle mucho 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 efecto mucho dinamismo muchísimo movimiento me gusta mucho pues éste parece que es el primer videoclip de rammstein en el que se introduce de forma explícita todo el universo del fuego y toda la movida en la pirotecnia que llevan en directo bastante bastante chulo este este final me ha gustado seguimos con otro de los hits de sensación el segundo disco de rammstein en este caso es du hast el tema en cuestión y el videoclip en cuestión que vamos a ver vamos a darle temazo máximo edu hast de entrada ya vemos que la factura visual es muy parecida a engel tiene sentido si está dentro del mismo disco y tiene sentido que sea posible que esté dirigido por el mismo por el mismo director y en este caso sí que vemos a la banda en al completo me parece recordar porque este vídeo sí que me acuerdo en estas escenas en las que hablan directamente a cámara les vemos al completo porque durante todos los otros videoclips los hemos visto como fragmentados muy chulo eso de sincronizar el efecto de la cámara invertida de la explosión con el efecto de los teclados es muy inteligente y queda muy muy bien mirad aquí como toda la secuencia está rotando alrededor de la banda para darle integridad para que este momento sea el importante muy guay aquí vemos como el rojo vuelve a tener mucho protagonismo dentro de esta paleta de color muy cálida pero a la vez muy contrastada muy oscura y a ver por dónde va la cosa bastante interesante muchas cosas que han pasado aquí en el final del vídeo toda esta parte en la que se solapan las caras es muy interesante porque se ve claramente que le están hablando a este nuevo tipo que ha entrado en el en este hangar y se entiende bastante la frustración y el odio que le tienen otra cosa que me ha gustado mucho es que ella se tapa la cara justo cuando viene el estribillo final y luego vemos la transición de cómo se destapa la cara desde el mismo punto de vista de la cámara eso ha sido muy chulo porque esto hace que la narración a nivel visual tenga muchísimo sentido también se explica muy bien la historia porque todos van de negro y él va de blanco entonces destaca mucho más parece que han matado una parte mala de él ahí dentro la han quemado y luego pues podríamos llegar a interpretar de que él quiere dejar atrás su vida y todo lo anterior y eso es lo que hace que explote el coche y así también todo su pasado mucho la verdad muy guay saltamos el año 2001 con la publicación de motor madre el tercer disco de ram se no me equivoco y vamos con el videoclip del tema my heart brand o my heart brand o algo así por el momento hemos visto que todos los videoclips tienen temática provocadora temática violenta pero no tienen mucha relación a nivel visual menos los dos últimos que hemos visto que sí que dentro del mismo disco sí que tienen como una textura y un color parecido por aquí parece que los tiros también van a acabar van a cambiar bastante si algo tiene rammstein es que es una banda de contrastes al cien por cien y claro la música tiene que ir en relación a los videoclips y viceversa en este caso vemos como un estilo mucho más sobrio en estos versos blanco y negro ligeramente no es blanco y negro exactamente porque lo que hacen es quitarle mucha saturación y en blanquecer mucho la escena pero no es un blanco y negro puro y luego con el contraste de los estribillos y estas partes que son más rojas más intensas no es tan importante lo que se explica sino la experiencia y el viaje visual aunque vemos que hay un conflicto y que narrativamente se explica algo no me estoy parando mucho a nivel técnico porque si no no acabaríamos absolutamente nunca pero sí que se ve que aquí hay mucho más presupuesto en hay que bastante más inversión que no en los primeros en los primeros videoclips que hemos visto lo bueno de los videoclips es que por lo general es un terreno que es muy interpretable porque como tienes tan poco tiempo para explicar una historia puedes hacer que sea bastante poco específica y aquí creo que lo consiguen aunque se acaba entendiendo es como si este tipo hubiera secuestrado a estos niños se liberan años después siendo ya adultos son interpretaciones pero bueno podría ir por ahí los tiros vemos como se repiten algunas cosas del universo visual de ramstein que es el color rojo y el tema del fuego y luego que tienen muchísimo contraste la imagen los negros son muy puros y los blancos son muy puros de momento se está repitiendo bastante esto y bueno se repite obviamente que las temáticas son oscuras y perturbadoras cien por cien en esto seguramente el que más por lo que llevamos viendo esta imagen final es poderosísima que brutalidad y también hemos visto anteriormente en el anterior vídeo que hemos visto y no me acuerdo ahora tú has también hemos visto este plano de ellos huyendo no de del foco de fuego muy interesante y seguimos con este viaje por el universo visual de rammstein para seguir con links 2 3 4 otro temardo del disco del 2001 matter jajaja buenísimo buenísimo es el primer vídeo que vemos que está generado por ornador por cgi podríamos decir completamente loco esto esto no había visto yo nunca me recuerda un poco los videoclips de tienen gray donde se jugaba muchísimo también con los efectos con los efectos visuales los efectos especiales para que otras narrativas y para hacer otras movidas súper raras recuerda muchísimo vaya movida más rara la virgen y vamos aquí como con imágenes de directo han montado como si las hormigas lo estuvieran viendo en directo de ese directo es de bestial esto buenísimo ah no coño que lo estaban viendo en un cine vaya tela la madre que los parió aquí el mensaje se puede interpretar de millones de maneras puede ser que la unión hace la fuerza y el pueblo puede escalar a los a los que son más grandes y más fuertes que ellos esto es una interpretación muy libre hostia lo que de momento es el vídeo más raro y más singular que hemos visto no entendido nada pero me ha flipado y seguimos con son de uno de los primeros vídeos que yo vi de rams tiene no fue el primero que pero sí que lo tengo bastante clavado en la cabeza porque si no me equivoco habla de la fábula de blancanieves desde un punto de vista bastante más distorsionado y muy chulo muy muy guapo este vídeo a ver qué os parece como cuadran los cabrones los golpes de caja con los chispazos y los impactos eso funciona como un tiro eso hace que todo tenga una personalidad y un que todo esté súper integrado súper integrado mira aquí cómo se juega con las angulaciones entre el nanito y la blancanieves para darle mucha más superioridad a ella y mucha más inferioridad a él es bestial la metáfora aquí va por otra línea va más por el esclavismo y por las dictaduras bestial este videoclip me flipa y otra cosa interesante es que prácticamente todo está oscuro apagado grisáceo pero ella es la que brilla dentro de este mundo de oscuridad bestial me flipa ya veis como con poquísimos elementos se explica perfecto la historia y como se entiende muy bien lo que ellos sienten porque ella es el color de todo y todo lo demás es oscuridad y frialdad o sea dentro de esta relación tóxica al final hay amor curiosamente increíble este videoclip es la hostia y este final le da mucho sentido también a la banda con este sonido industrial y durísimo muy bueno me flipa este vídeo seguimos con isbill pero antes podemos hacer una pequeña valoración de lo que llevamos estamos viendo que hay muchísima presencia del color rojo por el momento aunque tampoco no es una tónica general en todos los videoclips sí que vemos que hay unos etalonajes muy grises muy oscuros con muchos contrastes y por lo general es el contenido lo que llama la atención sobre todo los vídeos bastante perturbadores vamos a ver que nos ofrece isbill videoclip también de este último disco que estamos viendo a ver qué tal está la cosa incorporación de sonido externo a la canción que también lo hemos visto en este final de sonne aquí vemos también que empieza con sonido fuera de la canción y ahora ya se fusiona con la canción original hay que remarcar que son actorados porque estos tíos llevan haciendo videoclips desde el principio desde el 95 y todos lo están interpretando ellos como protagonistas o sea increíble muy cracks técnicamente estamos viendo estos planos congelados que esto no hemos visto en ningún momento y recuerda mucho al al típico cine thriller de robo de bancos o sea que está muy bien integrado se congela la imagen y luego le meten un zoom está muy chulo ese recurso me gusta mira volvemos a recortarnos con el rojo blanco y negro y rojo ya ya se está viendo por donde van los tiros me recuerda mucho esto al caso que pasó en gladbeck en alemania de un secuestro que duró 60 horas y donde la prensa fueron un factor muy muy decisivo y que se les dio muchísimo bombo bueno hubo un cristo de tal documental en netflix si se interesa gladbeck de hostage crisis se llama no sé a lo mejor estoy sugestionado porque lo he visto hace muy poco pero me va que por ahí van los tiros bueno sin duda en la prensa y la violencia son los protagonistas del vídeo 100% eso sí es muy guapo este final con la mezcla de todos los videoclips que ya vamos viendo muy chulo no me esperaba esto parece que se hace como una glorificación de la violencia pero no lo interpretó al 100% así es bastante cínico es bastante irónico y seguimos con fire fry una canción también del disco matter del año 2001 y está en particular creo que fue la banda sonora una de las canciones que suena en la película de vin diesel triple x no estoy seguro pero me parece recordar que sí vamos a darle de momento lo que parece es una presentación de un falso directo la primera que vemos sin contar la del videoclip este que recordaba un poco abierto hasta el amanecer en la que obviamente era parte de una narrativa aquí sí que parece que sea un directo un directo grabado como mínimo si tenéis la oportunidad de ver a esta gente en directo sí sí que es triple x no se los podéis perder es increíble esta banda en directo no hay palabras bueno a nivel de videoclip seguramente no hay mucho más misterio que este mezclar imágenes de del largometraje de triple x con imágenes de ramstein tocando el directo que yo creo que si fueron rodadas específicamente para él para el videoclip y para la película lo dicho no tiene mucho misterio este vídeo clip antes de seguir hablemos del patrocinador del vídeo de hoy es decir yo lca es un podcast dirigido por un servidor y producido por 35 milímetros te ofrecemos cada semana en menos de tres minutos toda la actualidad del mundo del cine y las series sorteos trivia y actualidad en nuestro perfil de twitter arroba podcast lca nos puedes seguir en spotify y valorarnos con cinco estrellitas si te gusta el informativo y ahora sí que sí seguimos con el vídeo y vamos con el último vídeo clip del repaso de este último disco del 2001 matter la canción que da nombre al disco vamos a ver que se cuece que me cuentas señor ramstein estas trascaciones tranquilitas de ramstein y por lo que veo va a ir un poco por la línea de la balada en blanco y negro poco saturadita como veis aquí la propuesta es completamente diferente menos el primer vídeo clic que hemos visto ninguno respira esta tónica que hay planos muy largos como veis aquí el problema de til se estira muchísimo prácticamente todo el verso el primer verso menos ha sido así este parece que va por el camino muy diferente un tono mucho más calmado con un montaje mucho más tranqui a corte con planos largos break instrumental habla de la madre lo vemos dentro del agua tiene todo bastante sentido a nivel temático con la canción muy sencillo pero muy claro el vídeo clipe de hecho el videoclip en estos momentos en los que está dentro del agua recuerda mucho a la portada del propio del propio disco muy dramático en comparación con los otros que hemos visto a nivel narrativo no se explica mucho parece que este tipo va a darle agua a este otro que está encerrado y poco cosa más y seguimos con raise raise discazo del 2004 con ahora sí el primer vídeo clip que vi yo de ramstein main tile este vídeo ha sido modo de resumen lo vi de rebote vi el final vi los dos últimos planos cuando era un chaval en su momento escuchaba muchísimo pues pop estatal lo que sonaba por la radio los 40 principales aquí en españa una radio que sonaba bastante antes sobre todo y de repente me encontré con los dos o tres planos finales de main tile con un teclado de fondo un órgano y me fascinó llegué a casa lo busqué y aparte de ahí no he podido parar ramstein lleva desde que tengo 14 15 años en mi vida y me flipa así que main tile en vena me lo sé de memoria este vais a flipar al oro que esto yo lo vi en la mtv en la mtv en su momento bestial como veis a los versos les dan tiempo visual para que transiten pocos planos es muy metafórico este este vídeo tiene muchísimo contenido y luego la parte instrumental la parte cañera va a ser una puta locura de cortes y efectos eso de nuevo vemos a los mismos de la banda interpretándolo todo un detalle importante es que técnicamente se utilizan mucho las velocidades de la cámara a cámara lenta bueno hay un montaje aquí de luces loquísimo lo de siempre juegan a perturbar a full y aquí sé que no hay mucha importancia del color rojo en particular aunque sí que hay algún detalle no es algo que destaque como hemos visto mucho anteriormente es increíble como se vuelve todo perverso con sólo la juxtaposición de planos cuando vemos en los planos de tim linderman aquí siendo velado por un ángel mientras le arranca las plumas y el otro personaje está comiendo bombones se atraganda el significado es muy poderoso es muy salvaje y recuerdo que esto lo vi en la mtv me parece una locura esto no sé si se podría ver ahora mismo en ningún lado o al menos habría muchísima polémica es brutal el cambio de montaje en este final súper interesante de hecho estos fueron los últimos planos que yo llegué a ver justo ahora cuando entran los teclados esto es lo que vi y se me quedó clavado en el cerebro dije esto tengo que buscarlo qué cojones es y podemos hablar muchísimo de los significados de cada uno dentro de del videoclip lo que representan el top el ganger bueno movida máxima increíble caen el luz también dentro del disco rice rice en el 2004 es uno de los videoclips que tengo más clavados en la cabeza porque hay mucho trabajo artístico es muy muy interesante muy chulo y más allá de una crítica o una narrativa lo que tiene es mucho efectismo pero muy bien llevado a ver qué os parece y otra cosa interesante de este videoclip es que empieza con el lore que hay con uno de los integrantes del grupo el teclista el teclista siempre está como medio apartado en muchos aspectos y en directo también juega como un rol de medio clown y yo creo que en este vídeo es cuando se presenta por primera vez esta posibilidad ya lo veréis de este inicio en particular me gusta mucho que todo está como a cámara lenta de hecho hay algo de cámara lenta o más frames por segundo o una cosa de estas pero los sonidos no y eso le da como una cosa extraña aparte de que ya veréis pues se están todos gordísimos la dirección artística es increíble y toda esta previa va levantando va levantando la canción de hecho la canción toda esta introducción no es tan tan larga esto está preparado simplemente para el videoclip que es algo que no hemos visto en prácticamente ninguno de los videoclips de rammstein modificar la estructura de la canción para montar el vídeo mucho espacio para que se prepare todo y el tema de las modificaciones corporales de la propia banda en los videoclips es algo que hemos ido viendo pero nunca ha sido tan salvaje aquí parecen los muñecos de michelin pero vemos también que en los últimos videoclips que han sacado de su último disco site esto se repite y pienso que es algo muy guay porque ellos lo que critican siempre lo critican desde su punto de vista y directamente desde sus carnes directamente en este vídeo es así de explícito no podemos decir que es una banda punk pero en este sentido a nivel de actitudes que creo que se implican para criticar o sea todo forman parte de ello y toman parte en ello eso me parece que es una posición muy muy guay y muy arriesgada hasta cierto punto toda esta secuencia puede dar lugar a ciertas interpretaciones como que son gente que tiene mucho poder pero no están ascados con la vida aquí podemos teorizar mucho pero sí que vemos aquí en este momento el momento que os decía en el que flake el teclista forma parte de esto pero está como medio apartado no es el no gordo del equipo cosa que le dará mucha personalidad a él en particular durante todos los videoclips y durante toda la historia de la banda hasta día de hoy y flake se queda ahí plantado haciendo el clown que os decía aquí es donde se explota bastante esta imagen de él y donde a partir de aquí yo creo que es cuando le dan bastante caña a esta a esta figura de flake como el clown del grupo seguimos con america otro de los hits de ramstein y otro de los vídeos para mí más celebrados y más redondos america yo creo que hasta se mereciría un análisis únicamente del videoclip porque se puede sacar muchísimo así que aprovecho para deciros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos aún y si os está gustando dadle un buen like para que el canal pueda seguir creciendo y si os gusta y queréis que os haga un análisis de américa dejándolo aquí en la caja de comentarios venga va dadle duro lo que os decía de las modificaciones corporales de la banda para criticar desde ellos mismos desde sus carnes no siempre tiene que ser extremo en este caso vemos como ellos están súper americanizados con lentillas con el pelo perfecto para criticar en este caso en esta canción la globalización y la imposición cultural de norteamérica de los estadounidenses de américa sobre todo el mundo muy crítico este vídeo y muy interesante se entiende todo perfecto gracias también a la juxtaposición con planos de stock podríamos decir como veis este es uno de los vídeos que a nivel de paleta de color está más saturado de todo lo que hemos visto tiene muchísimo color bastante diferente en comparación con lo que hemos estado viendo el contraste queda clarísimo no es una canción de amor aquí ellos también toman parte de ello y se visten como los indígenas americanos queda clarísimo sin duda este es el vídeo más politizado que hemos visto hasta el momento eso sí que es verdad y tiene un montaje increíble y ahora todo el cierre del vídeo también es muy irónico podría estar hablando horas de este vídeo y seguimos con el último tema que tengo seleccionado de rice rice disco el 2004 la canción se llama on a dish y ya os digo que vuelve a la tónica de las canciones lentas con planos largos las baladitas desaturadas de rammstein fijo porque vi el videoclip hace muchos años pero me acuerdo bastante por el momento he fallado con lo de desaturado pero sí que es una balada un videoclip perdón que tiene una propuesta mucho más cinematográfica de planos largos de un montaje bastante tranquilito aquí como vemos la banda vuelve a tomar el protagonismo de la propuesta sin duda una producción seguramente la más grande de lo que hemos visto porque esto no sé si es cgi o no sea como sea barato no es rodar todo esto como veis aunque tiene un tono muy documental sí que hay una narrativa escondida en la que se explica bastante la historia desde el principio todos los personajes se han fijado en til en el programa en el cantante como que le está pasando algo como lo están cuidando de más y aquí vemos como ha puesto un pie en un lugar donde no debía y parece que se ha caído con fatales consecuencias así que dentro del todo el rollo documental que estamos viendo se explica sin palabras de forma perfecta lo que está sucediendo una vez en la que vemos un corte de la canción para el videoclip vamos a ver qué nos explican mal asunto eso como se explica perfecto todos sin palabras no sabemos por qué estos personajes están ahí ni cuáles son sus motivaciones pero se entiende perfecto la historia y se apaga la luz no lo hemos visto por esa con esto pero muy probablemente se apague la luz muy chulo de verdad muy metafórico no tenía controlado este pasamos al año 2005 al disco rosenroth en el cual he seleccionado tres videoclips diferentes arrancamos con benzine que es uno de mis temas favoritos de ramsday retomamos los tonos cálidos y el color rojo de amigos vámonos se les ha ido completamente la olla que es esto tío así muy interesante y cómo se ha jugado con la diferencia de talonaje color para separar la realidad de lo que estaba soñando el personaje del guitarrista qué locura de videoclip tío hostia y seguimos con man gegen man otro tema del disco rosenroth del 2005 en el que también veremos porque este sí que me acuerdo como ramsday vuelven a modificar sus cuerpos para llevar a cabo críticas temazo increíble este aquí se tira mucho de plano corto para que no se enseñe demasiado como veis mucha masculinidad mucho sudor mucha testosterona espero que youtube aquí no me moleste demasiado muy interesante como cada vez que entran los teclados hay como unas disoluciones entre planos y en cambio todo lo demás va a corte este es uno de los detalles del análisis que hice del concierto de parís porque de hecho esta canción es la que tomé de referencia aunque lo hace durante todo el videoclip es un recurso que se repite en man gegen man se explota muchísimo vemos como a pesar de todos los cortes que hay los planos son bastante estáticos constantemente no hay mucho movimiento de cámara yo creo que esto es simplemente porque quieren aprovechar para ilustrar 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 bien todo y jugar con el montaje a corte madre mía se puede interpretar cositas aquí el personaje linderman tiene el pelo largo lleva zapatos es como un medio un trans que ha parecido parece que estaba como demonizado ante los hombres contra esta masculinidad tóxica horrible increíble y terminamos el repaso del disco rosenroth con la canción que le da nombre al disco rosenroth este vídeo bastante más narrativo veremos que es como una especie de cortometraje sigue la tónica de lo que es la obra visual de rammstein audiovisual si no es bastante difícil decir que sea una tónica bastante constante desde lo que hemos visto hasta lo que llevamos hasta ahora luego cuando acabemos el vídeo llegaremos a valoraciones y podremos hablar un poco más con propiedad pero por lo general estamos viendo que cada videoclip es de su padre y de su madre aunque hay temáticas y hay recursos que se repiten eso sí que es verdad veremos veremos cuando se acabe el vídeo que se tocan ya temas un poco más más duros es otro vídeo de los políticos de rammstein en el que vemos como esta especie de sacerdotes o curas llegan a un pueblo y este en particular toma mucha relación con una chica del pueblo critican la iglesia es probable vemos como aquí dentro de todo el eternaje de color el rojo también vuelve a tener bastante bastante presencia o al menos como mínimo los colores cálidos pero el rojo cada vez que sale brilla bastante y rojo rojo azul de rojo bueno ella es el pecado ella es la que le hace hacer estas cosas todo teñido de rojo increíble se explica perfecto es que estos tíos son muy cracks de verdad muy chulo utilizar el recurso de ese plano con oscuridad para tergiversar la historia muy bien solucionado a nivel visual muy rápido esta parte no está incluida en la canción de estudio así que también la modifican imagino que para cerrar un poco el videoclip muy interesante este vídeo está muy guay es una narración pequeñita per se saltamos al 2009 sexto disco de rammstein no voy a pronunciar el nombre del disco pero es muy complicado muy difícil la canción se llama o algo así nueva remodelación a nivel visual veréis que es bastante diferente primera vez que vamos a rammstein sobre un escenario como tal en un concierto grabándolo recuerda mucho concierto de parís es posible que hubieran utilizado el mismo setup en algún momento para rodar esto bueno más allá de ser algo espectacular que lo es no es un videoclip al uso es una grabación de un directo y refleja bastante eso sí la energía y el poderío de los directos de rammstein así que eso está muy bien conseguido no es nada fácil bueno como videoclip en comparación con los demás no ofrece mucho más que este esta ilustración ojo aquí nos hemos ido del directo para estos planos más cerrados aquí lo que lo que contrasta mucho sobre todo el blanco y el negro la luz y la oscuridad está todo montado en base a eso una manera visual de darle al puente de la canción su espacio también visual así que está muy bien solucionado esto así y volvemos al directo que ha sido lo que hemos estado viendo durante todo el videoclip la parte final todo explota se le da fuerza absolutamente todo madre mía este final es súper intenso puedo confesar que este disco de rammstein es el que tengo menos oído entonces es el que he visto menos cosas y de hecho high fish es una canción del disco que desconozco no sé ni de que va la canción ni de que va el videoclip así que vamos a darle como con dos planos ya se entiende todo perfecto de que están en un funeral y se les ha muerto alguien es que es increíble a nivel narrativo lo que se puede conseguir con cinco planos es una pasada hay un retrato de Manson por ahí en el fondo el catate de Black Flag James Headfield también de Metallica no entiendo nada ¿qué es esto? están enterrando directamente a Tim Linderman como referencia directa a él aquí no hay personajes como que lo matan en todos los videoclips puede ser que bueno han rehecho todo el lore de todos los videoclips para plantear que todos los de la banda han asesinado a han intentado matar al cantante buenísimo esto eh esto es de un meta videoclip más allá de lo normal increíble ah son actorazos los cabrones eh lo hacen muy bien jajajaja que putos cracks que grandes tío desconocía completamente este videoclip y cerramos de momento este disco con Pussy la canción del 2009 esta sí que bueno dio la vuelta al mundo el videoclip es una puta locura y la canción está muy muy bien no sé si esta será la versión explícita espero que no en caso de que lo sea pues habrá seguramente está todo bastante picadito porque no podré publicarlo aprovecho para decir que todos estos videoclips que estoy viendo los tenéis aquí en la caja de comentarios podéis verlos mientras los veo yo sé que es tarde sé que ya llevamos un rato de vídeo pero bueno aprovecho para decirlo porque seguramente Pussy será uno de los que estará más chopeadito aquí volvemos a los contrastes de tonalidades oscuras y frías para ellos y tonalidades más cálidas para las secciones donde veremos a las chicas este contraste se utiliza muchísimo de hecho el contraste entre calor y frío vale como veis está censurado porque es muy explícito esta es la primera vez que vemos textos impresos encima de la imagen poniendo simplemente pues Oliver Riddle el nombre del integrante y poniéndole como una especie de apodo no podré comentar mucho este videoclip porque básicamente el contenido es lo que le da un poco la gracia aunque es un contenido muy explícito que está censurado y luego el tema del contraste de los colores pocos o más saltamos directamente al año 2019 cuando Rammstein saca un disco que no tiene título es un disco en la portada me parece que hay una cerilla y todo el mundo lo conoce como Rammstein ese disco y uno de los temas en los que hay videoclip es este Deutschland hay muchísimas reacciones en youtube a este videoclip hay muchas más interpretaciones y hay mucho calado político histórico así que vamos a darle de momento línea roja en medio de la oscuridad fría aquí veremos que la producción ya se ha ido de madre aquí hay muchísima pasta muchísima inversión y se plantea como una especie de cortometraje muy conseguido este vídeo de momento mucho contraste mucho frío y mucho rojo aquí la producción es completamente de locos es increíble cómo está trabajado esto una intro muy bien montada muchísimos elementos muchísimo contenido volvemos al plano mítico de Rammstein con el fuego detrás de ellos un montaje muy cinematográfico se mantiene el elemento del láser rojo en todo momento para darle integridad aunque vemos que los cambios temporales son muy grandes estos son diferentes épocas constantemente del medievo a la época más contemporánea y vemos también como la chica esta de raza negra es también un elemento que se repite durante todas las propuestas desde el espacio hasta la Alemania más nazi podríamos decir por lo que parece no tengo ni idea a nivel histórico pero aquí es fijo que hay una crítica a Alemania en particular a full porque has leído explícitamente la estrella nazi judíos mucha represión por lo que veo muy loco eh hostia me flipa la mezcla de todo o sea en singular cada cosa es muy interesante también pero el conjunto todo es muy interesante aquí parece que hay imágenes como medio bíblicas hostia vaya currazo seguramente sea wow seguramente sea el más completo de los videoclips que estamos viendo la madre que me parió increíble ese videoclip tío que locura wow epa aquí vinimos de Mindtile ese final recuerda mucho Mindtile ellos caminando a cuatro patas muchísimo contenido en este videoclip muchísimo la canción la conocía pero el videoclip no lo había visto me he saltado los créditos simplemente para que no salga largo no es que nos respete el trabajo de esta gente increíble Auslander es otro de los temas que he seleccionado de este disco Rammstein así que vamos a darle a ver que se cuece muchísima producción en los videoclips de este disco con diferencia parece que son los colonos llegando al nuevo mundo ¿no? apropiación de las tierras de los recursos y imposición de las creencias en este caso el cristianismo 100% critica la colonización del continente de América desde el punto de vista de los occidentales es súper interesante juegan con esta crítica desde la misma comicidad porque al principio tenía todo un tono mucho más ligerito y vemos como el subtexto es bastante más más duro vemos como ahí han dejado su marca el mestizaje y veremos qué sucede si eso es bueno o es malo aquí Flake puede tener su momento de personaje aislado del grupo siempre pilla pobre desgraciado pues vemos como la colonización les hizo dioses y ahora sí saltamos a ZEIT la publicación del último disco de Rammstein en este año 2022 he seleccionado cuatro videoclips porque en este momento hay cuatro videoclips publicados pero creo que irán sacando bastantes más de momento nos lanzamos a ver el videoclip de la canción que da el nombre al disco ZEIT ya vemos que en general los últimos videoclips tienen un tono muchísimo más cinematográfico y más elaborado obviamente más presupuesto pero Rammstein no se han hecho de oro hace cuatro días el enfoque está siendo mucho más profesional mucho más estético últimamente estético de trabajado estéticamente lo otro era como mucho más crudo ¿no? mucho más bruto en sucio este vídeo me está recordando mucho a Breezeblocks de Alt J un videoclip que analice también por el canal lo tendréis por aquí anclado en el que todo va a marcha atrás digamos toda la narrativa está invertida y este me da que va va por ahí la cosa también bastante bestial ¿no? no había visto absolutamente nada no había escuchado la canción tampoco tiene un contenido muy metafórico pero hostia vaya factura tiene esto ¿eh? la virgen es posible que se me esté escapando algo para comprenderlo al cien por cien ¿eh? no tengo ni puta idea de lo que va el videoclip está como esta figura que no sé si es la muerte o es completamente lo contrario porque este destello que tiene aquí en la cara es muy extraño de interpretar wow es muy extraño puede llegar a entender que sí que es la muerte que... se los lleva a todos de nuevo me liquido los créditos no por falta de respeto sino para que no se largue esto entre Deutschland y este yo creo que son los vídeos más completos más comple... Deutschland me parece mucho más complejo pero para que me entendáis de todo lo que hemos visto a nivel de elaboración esto me parece que tienen muchísimo contenido y que... aquí podríamos rascar muchísimo ¿eh? hay muchísima interpretación y... solamente hay que documentarse para entender muchas cosas seguimos con Zig Zag otro de los tracks de este último disco de Rammstein Zaid y... Zig Zag ya lo he visto pero es que es una puta maravilla este vídeo es... buenísimo y volvemos a esto que decía de que Rammstein metamorfosea su cuerpo y su figura para criticar desde ahí muchísimas cosas en este caso como veréis critica esta necesidad de sentirnos todos jóvenes a partir de la destrucción de nuestros cuerpos bestial este videoclip muy divertido como veis aquí full color y también factura muy cinematográfica ¿eh? básicamente crítica a esta cirugía estética obsesiva con... la perfección y... la eterna juventud muy divertido aparte hay como cierta crítica aquí a... los rockeros que se mantienen ahí jóvenes que están calvos y todos una puta mierda como todos porque nos vamos a morir todos y todo en el videoclip está para eso para representar esta necesidad de aparentar del postureo y lo irónico es que lo hagan delante de un montón de personas mayores aquí se modifica la canción y se da tiempo para que la narrativa se estire para hacer que la crítica sea mucho más salvaje mucho más evidente esta carnicería que es la teología estética al menos con estos propósitos cinematográficamente está súper bien trabajado ¿eh? se entiende todo también perfecto prácticamente sin texto increíble y este final es bestial aquí la ironía es que prefiere parecer un puto monstruo a envejecer bestial eso buenísimo es buenísimo este vídeo tiene muchísimo sentido del humor muchísimo contenido crítica es muy completo y bueno el tema es increíble es que este tema es la puta polla da muchísimo muchísimo margen y es que el tema ya está construido para hablar de esta crítica entonces funciona perfecto seguimos con el penúltimo videoclip que tenemos de este maravilloso viaje este viaje de visual por universo de Rammstein recordaros que me podéis dejar aquí en la caja de comentarios vuestras impresiones soltadme un buen like si habéis llegado hasta aquí y vamos a lanzarnos a ver el videoclip de Dike Titten videoclip y canción que no he escuchado aún como digo del último disco de Rammstein ZEIT desde 2022 Villa Rammstein parece un paso doble español ¿no? musicalmente estos cabrones no han cambiado desde el 95 pero es que funciona tantísimo que es que no es necesario que hagan nada más muchísimo componente sexual en este videoclip y algo interesante es que hay muchísimo ritmo dentro del propio videoclip por si dentro de la imagen suceden muchas acciones que le dan mucho ritmo al videoclip ya sea lo de ordeñar a la vaca o cortar la leña o hacer el queso eso le da muchísimo ritmo es una pasada esta línea de organillo tío es buenísima que putos cracks como siempre Flake en su puto mundo creo que es un vídeo que hay que ver varias veces para rascar lo que quiere explicar y hay que tener en cuenta la letra seguramente buenísimo ¿eh? súper divertido la verdad y vamos a cerrar este maravilloso viaje con la joya de la corona del último disco de Rammstein right la canción se llama Angst el videoclip es una puta obra maestra me flipa y tiene los componentes que hemos ido hablando durante todo este viaje menos en los últimos vídeos de hecho vamos a hacer un poquito de valoración ya porque Angst lo he visto pero ahora lo veréis Rammstein se basa mucho en el rojo en el contraste en los universos blancos contrastados o blancos y fríos contrastados con los más cálidos menos en los últimos videoclips que sí que hemos visto como un punto de vista un trabajo mucho más cinematográfico ¿no? mucho más narrativo el contraste es evidente el contraste es parte de Rammstein porque su música tiene muchísimo de contraste y en Angst vemos yo creo la mezcla perfecta de estos dos mundos porque en los videoclips que son como más clásicos en los que se utilizan mucho más la imagen de una forma expresiva no tienen a lo mejor tanto contenido crítico y en cambio los que hemos visto últimos que tienen un toque mucho más cinematográfico están cargados de crítica hay mucho subtexto y Angst creo que coge el subtexto de los últimos videoclips cinematográficos de Rammstein con todo el apartado visual del universo más primario de los primeros trabajos de Rammstein que es blanco-negro y rojo entonces creo que resume bastante bien toda la obra de Rammstein de Rammstein vamos a lanzarnos a ver Angst y ahora vamos a hacer las últimas valoraciones para despedir este vídeo como veis blanco y negro puro con toques de rojo es bestial el diseño artístico de este videoclip me flipa y bueno el tema es increíble como veis lo que decía el contraste hay muchísimo contraste en la imagen los blancos son muy puros los negros son muy puros la canción básicamente habla del miedo a lo desconocido angst es como odio una angustia un miedo la angustia del miedo podría ser y como esta pequeña parte del mundo que está dentro del círculo que sería pues como la primera clase se hacen sus muros y sus movidas y están absorbidos por sus discursos y todo lo demás pues es malo cámaras de violencia control armas tiene bastante pinta que es una referencia directa a the united states of america de hecho schwarzen es negro el estribillo es básicamente todos tenemos miedo del hombre negro yo creo que está blanco y en botella nunca mejor dicho este puente es bestial visualmente está muy bien está muy bien el videoclip tiene todos los componentes para que se entienda el tipo que está dando el discurso el puto loco psicópata este que vemos aquí retransmite sus ideales que están representados aquí por la banda que luego lo ven los demás desde sus casas les absorbe el mensaje está clarísimo y me parece súper poderoso por eso decía que me parece que es el videoclip que resume mejor toda la historia audiovisual de rammstein tenemos el universo este blanco negro rojo tenemos el mensaje político y los tenemos a ellos que es lo más importante increíble buenísimo me flipa este vídeo y hasta aquí este viaje visual por el universo de rammstein espero que os haya gustado y recordad contadme un buen like suscribiros al canal si habéis llegado hasta este punto del vídeo muchas gracias por estar ahí siempre y dejadme aquí en la caja de comentarios de qué artista os molaría que también hiciera este viaje audiovisual por todas por todos sus videoclips dejadmelo por aquí en la caja de comentarios que os voy leyendo un saludito que vaya bien hasta luego adiós no 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 no